¡Vamos! 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 Amén, Ave! ¡Aien, Ave! ¡Aien, Ave! ¡Aien, Ave María! Que pura y bella es nuestra María Que la de gracia la cova vía Ave, ave maría. Ave, esternura, eres una flor. Santa, llena,hö, avó. Ave, esternura, eres una flor. 台灣, arenas y qué maría. a la pambia celestial. De nacimiento en el que llama al alivio en necesidad. Pues no crees, no es quebrada, no soy bonza, no es quebrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor que nació de Santa María Virgen Esté siempre con todos ustedes Hermanas, hermanos, en esta tarde nos unimos para celebrar la Eucaristía El día en que la Iglesia celebra esta fiesta en honor a la Santísima Virgen María Que conocemos como la visitación de Santa María Virgen a su prima Santa Isabel Y con esta fiesta mariana terminamos este mes de mayo En el cual estuvimos honrando a la Santísima Virgen María Y encomendando nuestra vida a través del Santo Rosario Por eso hoy vamos a hacer este gesto de coronarla Donde la reconocemos como reina de cielos y tierra Y con todas las coronas de flores que a lo largo de este mes Estuvieron ofreciéndose a la Virgen María Por eso de la mano de María dispongámonos a celebrar la Eucaristía Para que junto con María adoremos a Jesús y escuchemos a su Hijo Y para hacerlo dignamente pidamos a Dios que nos perdone de nuestros pecados Reconociendo aquellas veces en las que hemos tratado mal a las personas Pidamos perdón a Dios Hermanos Que el amor de ustedes sea sincero Aborrezcan el mal y practiquen el bien Amense cordialmente los unos a los otros Como buenos hermanos Que cada uno estime a los otros Más que a sí mismo En el cumplimiento de su deber No sean negligentes Y mantengan un espíritu fervoroso Al servicio del Señor Que la esperanza Los mantenga alegres Sean constantes en la tribulación Y perseverantes en la oración Ayuden a los hermanos en sus necesidades Y enmérense en la hospitalidad Bendito Maravillas con nosotros Bendito Maravillas con nosotros El Señor es mi Dios y Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza Y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo De la fuente de salvación El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo? Para que la madre de mi Señor Venga a verme Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque el Todopoderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió vacíos Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y se volvió a su casa Palabra del Señor Por favor tomen asiento un momento Estamos en la Virgen Pero no solamente participa ella Que hoy conocemos como la visitación La coronación terminamos un mes Pero hemos escuchado el relato De ese milagro Y hay varios personajes La Virgen María sin duda alguna ¿A quién fue a visitar? Santa Isabel Segundo personaje ¿Quién es el hijo de María Que lleva en su vientre? Y el de Isabel San Juan Es un encuentro entre Isabel Y María Entre Jesús Y Juan el Bautista Pero veamos que este encuentro Tiene mucho que enseñarnos a nosotros En algo tan sencillo como es Visitar Seguramente todos los que estamos aquí Alguna vez Hemos recibido una visita En nuestra casa O nosotros hemos ido de visita A otra persona A otra casa Es algo muy común Pero vamos a ver que este milagro Este gesto Tiene mucha enseñanza Y empecemos Por Isabel ¿Qué hace Isabel? Llega María Isabel la saluda Pero fíjense ¿Con qué palabras la saluda? Bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo? Para que la madre de mi Señor Venga a ver ¿En dónde tenemos esa oración? En el Rosario En el Ave María Y durante este mes Estuvo recitando Ahí está inspirado una parte Pero Isabel nos enseña A ser buenos cristianos Cuando alguien nos visita Isabel no le puso cara a María De que la fuera a visitar ¿Verdad? La saludó Con gusto Le abrió las puertas de su casa Y cuando alguien te visita A ti Eres como Isabel La saludas Con gusto O quizá En más de una ocasión Alguien puede decir Uy ya viene Fulanito Zutanito Y a ver a qué hora Se va a ir A ver a qué me va a decir Y en lugar de dar Una buena cara Ponemos Malas caras En lugar de dar Un saludo Cerramos la cortina Y la puerta Que no se dé cuenta Que estamos adentro Hermanos Ser cristianos Es ser buenas personas Es ser hospitalarios Cuando alguien me va a visitar A veces Ni le quiero abrir la puerta Y ahí lo veo de la ventana Nada más Ni un vaso con agua Que le ofrezco Isabel nos enseña A ser buenos anfitriones Recibió en su casa a María Le abrió las puertas Y era su familia Esto nos enseña Que hay que tratar bien A nuestras familias A los que nos visitan A los que van a tu casa Que se sientan En casa Algo tan sencillo Hermanos Pregúntate Tú cómo recibes A tus visitas Con el buen saludo Con la buena cara Como Isabel O todo lo contrario Ya cada quien Sabe lo que ha hecho Pero veamos ahora A María María va a visitar A su prima Y aquí hay un gesto Muy bonito Dice la palabra Que fue pronta Es decir Fue rápido Porque sabía Que su prima Estaba en necesidad Estaba embarazada Y era anciana María se alegra Con su prima Pero no solo se alegra Sino que también Va a ayudarle Y se pone en el camino Y se pone en el camino Y llega a ayudarle ¿Qué hizo María? Llegó La saludó Se quedó Con ella ¿A qué se quedó? Seguramente Limpiarle la casa Hacerle de comer Lavarle la ropa Ayudarle con Zacarías E hizo el bien Aquí nos muestra Esto María Presurosos Para hacer el bien María se fue Caminando Quizás Caminó mucho Para llegar Pero se alegró Con su familia Con su prima Y le fue a hacer el bien Esta es la primera enseñanza Que nos deja María En esta fiesta Alegrarnos Con los demás Que le va bien Me alegro No se dejó llevar Por la envidia Sino que se alegró Y le fue a hacer el bien ¿Cuántas veces Hermanas Hermanos Nos pasa todo lo contrario Que algún familiar Le va bien Y caemos en la murmuración En la mentira Y en lugar de alegrarnos Nos enojamos ¿Cuántas veces Un familiar O un vecino Sabemos que está En necesidad Y decimos Voy a ayudarlo Y nunca vamos Y esa persona muere Y ya nunca fuimos María nos enseña A hacer el bien A ser presurosos A no dejarlo Para mañana Para la otra semana Ir Y empezando ¿Por quiénes? Por los que tenemos cerca Por tu familia Por tus vecinos Por los de tu comunidad Los de tu grupo A esos Hazles el bien Transmitió con el saludo Y le transmitió La alegría Le transmitió El espíritu Y nosotros hermanos Cuando saludamos A la gente Cuando vamos de visita ¿Qué transmitimos? Paz, alegría ¿Paz, alegría, fortaleza? O transmitimos Todo lo que pasa En el pueblo En la familia Menos a Jesús ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás transmitiendo tú? Cuando saludas a la gente Cuando vas de una visita María transmitía a Jesús Y tú como cristiano Eres llamado también A transmitirlo Pero para eso Primero necesitamos ¿Qué? Tenerlo Llénate de Jesús Llena tu vida De la presencia De Dios Llena tu vida De la presencia De este Dios Que te ama Y que te ha dado Tantas cosas Para que lo puedas Transmitir a los demás Y estar lleno de Dios Que nos va a mover A ser hermanas A hacer el bien A transmitirlo A saber ser agradecidos Como lo hizo María Con el cántico Del Magnificat Donde recordó Todo lo que Dios Había hecho A lo largo de la historia Y alaba a Dios De igual manera Si estamos llenos de Dios Podemos recordar Todo lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Darle gracias Alabarlo Hacer el bien A los demás Y transmitirlo Date cuenta La necesidad Que tenemos De imitar a María De tener A Dios En nuestras vidas De tener a Jesús En nuestras vidas Por eso pidamos Hoy a María Ayúdame A que mi vida En mi vida En mi corazón Este Jesús Y que María Nos tome de la mano Y nos lleve A Jesús Que María Interceda Por cada uno De nosotros Para que nos conceda De Dios Esta gracia Imitarla Sus buenas Enseñanzas Y que esta fiesta De la visitación Nos impulsa A ser buenos hermanos Buenos cristianos Tratarnos Como tales Y sigamos Caminando Con la certeza De que María Viene a visitarnos Sí y nos lleva Y nos lleva a Jesús Por intercesión De la Santísima Virgen María Cuya fiesta Hoy celebramos Nos conceda La presencia De Jesucristo Su Hijo En nuestras vidas Para que así Lo podamos Llevar a los demás Lo compartamos Y sepamos Descubrir Todos los beneficios Que Dios Nos da En nuestra vida Y de esta manera Alabar Agradecerle Y darle gracias Por todas Sus bendiciones Que la llena de gracia Interceda Por nosotros Que así sea Permanezcan sentados Para que ahora Con nuestra ofrenda Presentemos nuestra vida Nuestra oración Al Señor Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Y no sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María Mírame María María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre Consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y veloz Ya De pie Oremos Dios nuestro Que la iglesia Proclame tu grandeza Porque haces Cosas grandes En tus fieles Y así como Juan Bautista Se alegró Al sentir La presencia Oculta De tu hijo Haz que tu pueblo Pueda reconocer Siempre Con alegría Este sacramento Que el mismo Cristo Viviente Nos ha dado El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Antes de dar La bendición Vamos a hacer Este gesto De coronar A la Santísima Virgen María Voy a invitar Que todos los niños Los que estén Acerquense acá Al frente Pase para acá Todos los niños Todos los niños Venganse acá Al frente Vamos a acercarnos Aquí a la imagen De la Virgen María Acerquense todos Todos los niños Acérquense Vénganse hasta acá Hasta acá Más por ahí Vamos a acercarnos A toda la imagen De la Virgen Avancen más A lectores Avancen hasta acá Y antes de coronarla Con este gesto En la que la honramos Como nuestra madre Como la reina De cielos y tierra Vamos nuevamente A cantarla A la Virgen María Junto con los niños Todos nosotros Somos hijos de María Por eso vamos A pedirle Que nos mire Con compasión Que nos mire Nuestra madre Por eso Todos juntos Antes de coronarla Vamos a volverle A cantar María mírame Cantamos María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará María mírame 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 Si tú me miras Él también me mirará María mírame María mírame María mírame Que ahí me quiero Quedar Y contemplando a María decimos todos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a cantar mientras coronamos a la Santísima Virgen María. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Amén. Contando nuestras manos, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y en la hora de nuestra muerte, amén Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre En la alegría del Señor podemos ir en paz Le damos un fuerte aplauso a la Virgen María Gracias 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 Gracias